¡Ja, ja, ja! Oye, el brazo... Bueno, desde que sabe que es la lengua... ¡Ja, ja, ja, ja! Algo había que grabar, Héctor, para nos hace un sac... ¡Ve! ¡Cábalo, mi pie! ¡Ay, qué, mi amor! ¡Qué paja! ¡Tu sacchila! ¡No le sobes! ¡Úntale rápido, que me estás dando frío! ¡Ja, ja, ja! A ver, ya está untado de acá arriba. ¡Ahora de la espada! ¡Pues ya no tengo crema! ¡Esa se debió de haber encantado! ¡Ay! Regañas a tu viejito, que con una gotita... ¡Ay! Y ahora quieres que con eso me alcances para todo. ¡Las nalgas! No, fíjate que las manos nunca se bajan. ¡Van para arriba! ¡No! Yo no se las bajé. ¡Ay, yo no sé que le hiciste así! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡Ahora! ¡Ya, ja! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ah 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 ah